Vero, ¿cómo estás? Vero de Cinescape. Mauro, Pino, ¿cómo están chicos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Feliz año! Bienvenida al Bunker. Al nuevo setup. Está divino, la verdad me gusta. Excelente producción. Vero, ¿de qué venías a hablarnos este día? Vengo a hablarles de... Como parte del colectivo de Cinescape. Claro, vengo en representación de Cinescape. Como estuvo la semana pasada, a cambio estoy yo acá. Vengo a hablar de mi odio a las inteligencias artificiales, porque yo las odio, las tengo declaradas a la guerra, y de una inteligencia artificial streamer. ¿Cómo sería una guerra contra la inteligencia artificial? Pero yo propongo que veamos la inteligencia... Una guerra simbólica. La inteligencia streamer. Yo necesito ver esto, o sea, la inteligencia streamer, y después entremos en un debate profundo. Para eso es un temita que les traje para que nos agarremos a las piñas. ¿Cómo es una inteligencia artificial streamer? Eso yo les preguntaba recién, ¿qué tan familiarizados están con el concepto de B2Ber? Mauro conoce, y no vos no tanto. Yo no tengo nada. Básicamente son streamers que en lugar de mostrar su cara, tipo de tener la cámara como hace la mayoría, tienen avatars 3D, y algunos 2D también, que les traquea los movimientos, y entonces a ellos no muestran su cara. Una latinoamericana muy conocida es Nimu, B2B, que ganó un Coscuabor, todo eso. Es chilena. A la nueva revelación. Que es chilena, muy tierna, la queremos mucho a Nimu. Y bueno, básicamente no conocemos su cara. Creo que se liqueó alguna vez o algo, pero no conocemos su cara, ella siempre sale con un casco. Y alguien ha apodado... ¿Tenemos fotos de eso o no? ¿De Nimu? ¿Podemos poner una foto? Solo Nimu TV, hace como suena. Mientras sigue... Y este usuario de Twitch, Vedal987, decidió crear, configurar una VTuber que es controlada por una IA. No es una persona, es una inteligencia artificial. ¿El paralelismo con influencers de Instagram sería como esa que es también una persona que no existe, que la hacen que es una influencer de Instagram? Claro, no es una persona, está configurada, y como ellas son las IA, como ella es, Nimu, es tierna. Ahí está, ahí está con su casco, con su casco. Ella siempre aparece con su casco ahí y todo. Y bueno, es uno de los ejemplos de VTubers. No conozco yo más VTubers latinoamericanos, pero porque no consumo, no consumo ese tipo de nicho. Pero es muy buena, muy buena. Y a la gente le gusta mucho, no sé, porque podés ser una mona china sin tener que ser una mona china, digamos. Bien. Como que cumplís tu sueño. Y bueno, la IA, ya sabemos que recogen información de su entorno para funcionar, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto. Configuraron esta IA para que pueda interactuar con el chat. Tipo, el chat le manda... Hay un video, después te lo voy a pedir, Martín, porque también juega. Contesta el chat, el chat le habla, y ella contesta. Ya contestando, oh, qué bien. Y ha demostrado grandes capacidades para jugar al osu. ¿Qué es el osu? El osu es un juego de ritmo, como conocen a la estermanía, el de las flechitas. Sí. Que vos vas poniéndola al ritmo. Bueno, el osu es parecido, es repopular un juego de ritmo, en el que vos vas haciendo tic, 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 mientras van pasando sus pulitos y todo. Obviamente es un robot. Y bueno, en juegos como el osu es buena, pero qué sé yo, lo que dicen no la va a ver jugando League of Legends, nada de eso, porque no es tan... LOL. Me gusta que digas no la vas a ver, porque generalmente cuando hablan de inteligencia artificial, hablan de él, y para mí la inteligencia es... Sí, pero ella también es femenina, se llama Neurosama. Eso no había dicho, se llama Neurosama. Neurosama. Ah, bien. Claro, el trombone champ. Claro. Que hemos jugado nosotros. Como el trombone champ, también es el mismo estilo que se llama juegos de ritmo. Qué bien que estuvimos ese día. Y bueno, eso, en su stream habla y juega, básicamente. ¿Qué dijiste? Que estuve en el trombone champ. Lo probaron. Fue buenísimo. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Me entretuvo mucho durante mis vacaciones, que solo tenía una notebook para... Para jugar al trombone champ. Para tomar algo de tecnología. Igual, creo que el campeón del trombone champ del búnker, y después seguimos con esto, fue Damián. Claramente. Damián. Le agarró un brote psicótico mientras jugaba. Pero... Fue campeón. Fue campeón. Fue campeón. La otra vez veía que en su vida sin escape, la de las batallas del... ¿Cómo se llama? Cuando hemos jugado al... Al King of Fighters. King of Fighters. Ah, bien. También fue un delirio místico. Deberíamos jugar más en vivo, lo que es muy divertido en búnker. Sí, concuerdo. Bien. Entonces, estábamos en que la IA juega bien, chaté con la gente. Y la gente entra, porque a mí, la verdad, no tengo idea cómo funciona, no soy científico, pero responde al chat. Eso es lo que a mí me parece más curioso. Tipo, vos, obviamente, cuando responde hablando, se escucha que es una voz robótica, una voz artificial, entonces vos sabes que no es una persona. Claro. Pero a mí... Me da cosas. Yo le tengo mucho rechazo a la inteligencia artificial. No me gusta, me da mucho... Porque después, no sé, eso, crean... Hay imágenes de, qué sé yo, crean personas que no existen. La otra vez he visto un hilo de Twitter que estoy tonta, lo debería haber guardado. Que parecían fotos de personas reales y no, eran de la inteligencia artificial y lo podías ver en cuestiones como los dientes o las manos, que la inteligencia artificial no lo hacía bien. Tipo, no sé, tiene hileras de 50 dientes todos iguales. Qué duro. Pones después, ¿sabes qué? 40 dedos. Martín, el de Morgan Freeman, pone Morgan Freeman IA, en realidad no es una IA. También está el falso Karen Rive. Sí, el falso Karen Rive y el falso Tom Cruise que tienen el deepfake. Pero este deepfake, pone Morgan Freeman deepfake que te muestra el paralelismo entre el vago que lo hace y el otro. Qué zarpado, boludo. Ya podés imitar a una persona, pero muy bien. La IA es, en esto de, cuando ustedes hablaron también en Seduciendo de esto, que tiraban las obras, tiraban datitas. Dalí. Dalí, nosotros hace unos días con Manuel, que estábamos armando un presupuesto para una campaña política, le hemos pedido a una inteligencia artificial que nos diga cómo hacer una campaña política y ha estado muy bien. O sea, son muy buenos. Es de tal forma de que Mauro... Mirá, mirá, mirá. Mirá. Ponele el volumen y tiene la voz de... O sea, está la voz. Mirá. ¿Puede ponerlo al revés? Zarpado, boludo. Realidad sintética, me encanta el nombre. Tremendo, tremendo. Está loco, no me gusta. Zarpadísimo. Esto es horrible. Muy bien. Miedo, miedo, miedo. Te pueden hacer cualquier cosa, te pueden hacer zarpado. Mi rechazo con la GIA todo empezó cuando me prácticamente fui obligada a ir a un seminario de GIA por la facultad. Una cátedra prácticamente nos dijo que si no íbamos ahí nos iba a dejar libres. No voy a decir de qué cátedra. Pero tuvimos que ir y qué sé yo, nos mostraron cómo un chico tuvo un accidente de tránsito, murió y los padres junto con gente que hacía cosas de inteligencia artificial lo recrearon al vaguito este y con la misma voz del chico tipo con audios de Whatsapp y esto como que lo recrearon al vaguito muerto para que hable y diga sean prudentes. ¿cómo está preparando eso para que vos puedas chatear con tus muertos? Hay un capítulo de Black Mirror que es de eso, de una persona que fallece y hacen una copia y se la mandan a una persona y está ahí conviviendo con la copia. me parece durísimo durísimo para el duelo primero empieza con una conversación vía chat y después se transforma en una persona y es todo exactamente como la otra persona ¿tenemos para ver el streamer? Sí, ahí es el link que te mostré que ella esto es lo interesante la introducción es que se ha destacado como dice en la noticia donde saca esto se ha destacado especialmente en el Osu un jugador que jugó contra el que era el mejor jugador del mundo que era un australiano que se llama Mrek Mrek no sé cómo se dice le ganó bueno del Ejército Artificial le ganó al mejor jugador del Osu ahora tenemos el video no en el que está jugando contra este tipo pero un video en el que vemos cómo juega es cortito el video creo que dura unos cuantos minutos lo van a poder ver hasta que Martín lo prepare ponen a ver de vuelta mira lo que estaba viendo las tres estrellas en el conjunto muy bien me las hice hace un par de días tremendo excelente por fin cumplí mi promesa un mes después está bien la idea de la estrella me gusta porque es como muy anime me gusta no sabía que el diseño fue todo un tema encontrar el diseño porque encima ni bien salimos campeones yo le mando un auto a mi familia y digo ahora me tengo que hacer un tatuaje porque ya le he prometido y mi viejo dice voy con vos se metió en mi promesa y él también se tatuó las mismas las mismas exactamente él quería hacerse las exactas digamos de la AFE yo digo que feas no digo a vos no te importa pero yo tengo que cargar este tatuaje 40 años más por lo menos la del Mario Bros ay si la he visto con la copa como pixeles claro la estrella del Mario en pixeles tan buena así que al final lo convencí a mi viejo yo dije yo no voy a cambiar el diseño si vos querés hacerte el mismo que yo adelante vi un diseño vi un diseño que subiste en twitter que era Messi tipo anime hermoso y muy hateado pero está buenísimo era hermoso el diseño porque no es idéntico a Messi entonces la gente lo bardea no era la idea que sea idéntico era como estilo caricatura porque tu expectativa de vida es 60 años que se yo porque el mundo el mundo no va a durar tanto capaz que flyó que a los 60 ya iban a diseñar el método para borrarte los tatuajes ya está el método para borrarte los tatuajes ya está te pasa si no sé si el mundo va a durar 40 años más chicos igual eso es fácil de tapar por eso tenés miedo a la inteligencia vos estás muy como se llama catástrofe película de catástrofe apocalíptica apocalíptica está apocalíptica a ver ya yo comprendo tu miedo porque yo vi Terminator digamos entonces yo el miedo de Skynet lo tengo lo tengo incorporado todo el tiempo vos te levantas a la mañana si hubo Skynet esto será Skynet 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 ya está en el celular o sea como que o sea estamos ahí al borde de Skynet ¿no vieron las rumbas? las aspiradoras estas inteligentes ¿no vieron que hay gente que le gusta hacer peleas de rumbas tipo les pega cuchillos y hace que las rumbas se pelean entre ellas igual es buenísimo una pelea de esas que una rumba un día se despierte contra vos y te mate mi clase de sueños apocalípticos son esos digamos la galletita horrible pero yo igual pero veamos veamos el video veamos el video de esta inteligencia vamos a ver a Neurosama interactuar con su chat y jugar para vender fósiles sorry deseo deseo despegarse pero despegable no es posible para mí deseo despegarse despegarse es increíble no es posible no es posible no es posible no es posible hay gente que juega en estas velocidades así de bien es real pero claro esa no tiene margen de error prácticamente está configurada para para ¿tenemos la posibilidad de ser más chico o no? no nosotros o eso se vea mejor la pantalla de eso si está bueno es muy 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 mira los puntos mira los puntos vale chapa no digo que la gente real no lo puede hacer porque si juega gente en estos niveles de dificultad y más difíciles incluso pero espera ¿cómo juega con el mouse? hay una de gente que se compra las tabletas claro esas de dibujo y juegan con las tabletas le hacen mierda le hacen mierda en dos segundos las tabletas te compras una tarefa muy barata claro pero con el mouse hay gente que juega con el mouse que el nivel de manejo de la sociedad no no un montón un montón claro jugó contra el mejor jugador del mundo y es un robot obviamente va a ganar claro claro es mucho no 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 se arroba eso y y hace con la cabecita así como claro porque normalmente a los vtubers les traquea el movimiento vos te mueves y tu avatar te sigue es bastante fácil es como que estás jugando claro y ella está configurada para que tenga movimientos de una persona real si vos no le escuchas hablar como robot podrías ser perfectamente un vtuber común y corriente claro pero también los vtubers pueden hablar como rods no 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 usas tu propio micrófono podés distorsionarte la voz si querés y eso de hecho podríamos tener vtubers del búnker no es tan difícil es bastante accesible si tenés alguien que sepa hacer el diseño 3D digamos podríamos tener hay una una aplicación podemos pausar eso que me está volviendo loco fue mucha info por es buenísimo el oso hay una hay una se llama loquendo como se llama me sale un nombre que conozco de acá pero hay una aplicación que la cámara digamos te sirve para usar filtros como los de instagram y tiene muchos filtros en 3D también o sea que ya el MIT sé que tiene no no es otra que puntualmente cargas la cámara ahí y vos podés tener no sé la cara de un cowboy podés tener alguien podés tener cosas así está bueno nosotros lo hemos utilizado con seduciendo en la primera época en mi casa y es muy divertido porque está muy bien hecho está muy bien hecho a mí me gustan mucho los defectos que agarró el MIT ahora estábamos en un MIT de estudio con mis amigas y obviamente terminó en nosotras jugando con los filtros y están muy buenos porque tipo uno es un gatito espacial cosas así medio pisarras pero son re divertidos y no a mí yo miro eso y digo nos van a reemplazar la idea hace poco he visto una noticia de un vaguito que lo despidieron porque su trabajo lo adaptaba haciendo en una inteligencia artificial o sea ya empezó el apocalipsis a ver para mí esto es un complemento y esta desplaza trabajos pero da otros en ese caso hay que verlo sí como complemento está bueno porque qué sé yo son eficientes las de inteligencia artificial es obvio son eficientes hacen grandes trabajos pero bueno con esto dicen los diseñadores gráficos están así porque tenés inteligencias que te diseñan portadas de álbumes la de diseño es tan buena de derecho de imagen también hay una inteligencia artificial que es una extensión de Chrome que vos le tirás una imagen que tiene derechos de uso y te hace una parecida libre de derecho se enseña a plagiar es maravilloso y después está chat GPT que ahora lo están utilizando un montón que se ha hecho famoso se ha hecho muy viral hace unos días lástima que está en su ahora no puede entrar porque está en su capacidad máxima en este momento lo estaba actualizando para ver si podíamos jugar es impresionante las cosas que te tiran es la precisión la interpretación vos le vas enseñando o sea vos podés seguir podés continuar diciéndoles cosas y es no sé ilusinante hace poesía se escribe un texto de ahí ha salido una nota hace poco que lo habían prohibido en una universidad porque claro usted hace todo pero está perfecto haceme mi tesis por favor haceme mi tesis el otro día probé en esa inteligencia artificial estábamos almorzando con mi familia y yo le pedí a la ah se ve ahí yo le pedí a la inteligencia artificial que haga mi tesis a ver que me tiraba hizo algo parecido a lo que sería un trabajo un ensayo de hecho era muy parecido a un ensayo que yo había hecho para una materia hace un par de años o sea no me hizo una tesis de licenciatura pero el trabajo o sea si yo digamos era prácticamente idéntico casi con las mismas citas que el trabajo que yo había hecho y estamos hablando de filosofía no estamos hablando de una ciencia exacta dura matemáticas o algo que sea mucho exactamente que miedo donde recoge información ese cosa hasta 2021 de todo internet si hasta 2021 tiene la base de datos si tremendo no no pero aparte yo necesito recibirme con una tesis de eso tremendo me asusta genuinamente me asusta porque si ya una inteligencia artificial puede hacer eso donde se va a desplazar las capacidades humanas o el que se yo Martín que está estudiando y que está en su tiempo estudiando no sé en qué año entraste a estudiar igual Martín ya le pidió la tesis a la inteligencia artificial me parece re bien así que la inteligencia artificial se va a recibir no y a ver a mí me parece que la papa va a estar en por ejemplo aprender a comunicarse o sea yo creo que por ejemplo las carreras como la nuestra que son filosofía y comunicación van a tener mucho trabajo porque digamos la papa va a estar en aprender a comunicarse con las máquinas y con nosotros en una era de máquinas y de inteligencia artificial y me parece que la papa va a estar ahí y está bueno eso para mí no sé a mí lejos de resultarme apocalíptico me resulta desafiante me parece que hay mucho lugar me gusta la palabra desafiante hay mucho lugar para creatividad porque ahora vos decís la idea que tenés y tenés algo que le ejecuta a la perfección entonces hay más lugar para la idea pero que es la perfección según la IA claro también no no me parece que ahí hay un ahí podemos discutir si lo que está generando la IA es es perfecto no perfecto perdón yo me refería lo ejecuta bien bien sí pero capaz que vos no pero yo me imagino esto la IA de donde toma la data entonces lo hace en base a una cierta data esto que hoy antes de arrancar hablamos de que las IA son fachas porque el promedio de la población es mayormente de derecha facha entonces la IA termina siendo porque toma conceptos ideas y demás de la población y que la lleva hacia ahí entonces también es como que después termina siendo una dictadora la IA mira ahí dice la Cami que la idea es que las IA sean nuestras esclavas y no nosotros esclavos de las IA no viste películas de robots no viste ninguna como se llama no me acuerdo una película en la que los robots se ponen a encontrar la humanidad yo robot es buenísimo la he visto hace muchos años no me acuerdo pero va a empezar este es mi planteo apocalíptico va a empezar como si nosotros aprovechándonos de la IA no sé qué hasta que la IA sea lo suficientemente inteligente para mandar un montón de rumbas con cuchillos con cuchillos a exterminarnos vieron que hay gente off topic pero hay gente que tiene los smart house que está todo conectado y después decís Alexa aprendeme tal cosa había algo de eso hace poco hay gente que dice Alexa aprende el modo intruso y tipo toda la casa se pone con luz led roja y empieza a sonar música de pelea Martí por favor búscame eso porque es re inteligente también tiene que ver con la IA asumo busca Alexa modo intruso algo así no podés transmitir la pantalla por ahí no 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 pero no importa voy a leer lo que bueno tira 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 vamos a hablar así hicimos las reglas de nuestro servidor de discord es buenísimo a ver qué querés que mira vino vamos a preguntarle cosas en serio a ver no sé que te explique que te diga que te que querés saber que querés saber vos de la vida uff fuerte uff o de la política no sé esperá estoy pensando mucha info no a ver escucha me estás me estás llenando información escúchame algo pensemos por ejemplo que nos tire nombres para un programa de política nombres para un programa de política listo en argentina si ay por qué no hicimos eso con nosotros vamos a poner 20 nombres que nos tire 20 nombres bueno 20 bien 20 nombres para un programa de streaming de política argentina uff por suerte ya tengo nombres por suerte después lo vas a querer cambiar va a decir uff es re específico que miedo sobre igual mientras la IA piensa en realidad mientras Mauro va a tardar más en escribir que la IA en tirar el nombre que teníamos que ver ver habías pedido un video ah sí que es solo off talk pero quiero que lo vean porque es muy gracioso ¿pudiste encontrar algo Martín? la casa modo intruso con la IA hay gente que hace que la rumba salga espera un segundo espera que la IA tire la digo para que veamos la casa modo intruso mira lo va escribiendo espera espera lo va escribiendo a ver ahí lo va escribiendo lo va escribiendo el poder en juego espera espera ya te voy a leer los 20 nombres ya te voy a leer los 20 nombres que velocidad ahí está la casa chuchun chuchun y pone modo intruso a ver no sé si se han visto como videos sueltitos en tiktok no sé cómo al final ah mira ah bueno es buenísimo igual que tenga todos alexas en los distintos dormitorios tengo una gana de tener una alexa yo también mi sueño primer mundista capitalista es tener una alexa pero yo quiero tener uno en cada ambiente me parece que esa el zarpa de vida en un momento estaba como muy quiero una alexa hice todo un research para ver cuál convenía y no puedo comprar una tengo que comprar como dos o tres porque claro para cada las smart houses decime el clima decime la hora ponerme música y claro son geniales las smart houses hay gente que tiene configurado para que el café la cafetera tiene que ser inteligente también le haga tipo el café a las 6 para que luego cuando baje 6 y 5 tenga listo el café también te lo puede hacer también te lo puede hacer bueno ustedes también están pasados o sea claramente consideren que es apocalíptico porque no quieren hacer una verga la idea la idea es hacer el mínimo esfuerzo posible escucha los nombres a ver la voz de la política bien el debate nacional argentina en acción la mirada crítica el poder y el pueblo el poder y el poder el poder en juego la política en directo el poder y el progreso el poder el poder de la ciudadanía la política en movimiento el poder detrás del poder el poder y la política la política en debate el poder y la verdad la política en la mira el poder y la justicia la política en el foco el poder y la transparencia la política en el horizonte el poder y el futuro mucho poder usa que sea el más marxista dice que le ponga un programa surdo ponele más marxista le falta el dato le falta el dato del público del programa que sea más marxista y me va a tirar de vuelta y ahora va a interpretar lo que le estoy diciendo mira está pensando y me va a volver a tirar los nombres ahí está tirando el poder proletario el poder proletario la lucha de clases el socialismo en acción la revolución en debate la política para el pueblo el capitalismo en cuestión la lucha por la igualdad el proletariado en movimiento la política para la emancipación el poder popular el marxismo en acción la política para la justicia social el comunismo en debate la lucha por la emancipación el poder para el pueblo la política para la emancipación del trabajo el socialismo en el horizonte la lucha por la emancipación del pueblo el socialismo en el horizonte es bueno para la izquierda diario claro el stream de la izquierda diario poder y pan relleno dice la camis poder y pan relleno así se va a llamar mi programa vamos ah mira y te puedes pedir que te vuelva a tirar y regenere digamos y tire otra otra más datita dile a uno más peronista a ver no tan marxista más peronista ve y lo vas filtrando hasta que tenés el nombre para tu programa perfecto sin más esfuerzo que hablarle escribía más peronista ahí va pero vos te das cuenta que ahora por ejemplo el justicienismo en acción le gusta la acción la acción la lucha peronista la política del pueblo el peronismo en debate la revolución justicialista el movimiento nacional bien la política en el trabajo el peronismo y la patria la lucha por la justicia social la política por los trabajadores el peronismo y la solidaridad bien la patria y el pueblo la patria y el pueblo está tirando buena data eso me está gustando y algo extraño que sean ¿qué puede ser? un spot radial spot radial humorístico para el búnker spot dale video por comida spot radial radial humorístico siento que podés dar todo el día jugando con eso para canal de streaming de streaming que se llama que se llama búnker que se llama búnker aguantadero de ideas enter listo send pensanding por nosotros era ya o como venga deberíamos haber usado eso para el nombre de cine escape porque no existía esto todavía no existía todavía no está pensando está fuerte es que mucho texto mucha info las pedidas spot radial humorístico para canal de streaming si pasa que está con el humor le debe costar porque generalmente a las personas de derecha le cuesta el humor entonces como que ella es así y es así a salir medio derechosa claro bueno bueno hay que entenderla pobre robot hay que entenderla y no para que el robot no se ponga en nuestra contra busquen igual nombre para la waifu la waifu la waifu de ustedes a mi me gusta mucho y no tiene nombre todavía no creo que habíamos pensado un par de un par de ideas es que claro una de las opciones de programa era tu waifu no existe estaba bueno pero era muy largo chicos se me hace que rompimos rompimos una guía rompimos una guía en realidad fue Manu gracias Manu por romper la guía te agradezco esta es parte de mi lucha contra la guía tantas cosas rompió mano ahora rompió antes de la guía está pensando como deja pensar este es un win en mi lucha contra la guía que no lo puede hacer ojo después también le podemos pedir que nos arme la intro del búnker 2023 esa es buena Nuromi se llamaba mira no me acordaba Nuromi se llama nuestra waifu nuestra waifu camarón bueno hasta que piense el spot radial un dato curioso que era de la de la neurozama de la bitubería es que Twitch la baneó por fascista y si es que negó el holocausto alguien le preguntó por el chat que pensaba del holocausto y dijo no existió claro algo como así y Twitch dijo al toque tipo discúlpame y la baneó dos semanas algo así tipo Twitch por las dudas no estamos de acuerdo con esto estamos solamente repitiendo información que conocemos porque Twitch es muy sensible pero la banearon y a esa altura yo no sé si era por la información que le habían cargado a la IA o porque el chat predispuso esa respuesta digamos eso no estoy segura porque sé que sí leía el chat y así generaba respuesta también con el chat genera respuesta claro tipo lee el chat entonces bueno eso le preguntaron y pudo contestar yo no sé si esa respuesta fue por la información que ya tenía cargada la IA o por algo que se había hablado previamente en el chat no estoy segura creo que es porque el creador debe haber sido medio facho seguramente y dijo bueno estas son tus ideas cambié la reformulé y puse spot humorístico para canal de streaming y tiró una línea solamente ¿por qué los streamers siempre tienen un micrófono cerca? porque no quieren perderse ni un solo suspiro de sus espectadores un botón un efecto en sentido porque whisper también lo usan mucho en algunos digamos como ponerle en discord y esos canales de chat para hablarle por privado a una persona claro ok bueno malísimo bueno ok totalmente defraudado del spot humorístico la IA no está acaba de no nos está haciendo suficiente la IA no pero no confía en chat GPT para cualquier trabajo porque es cuando me reciba se lo voy a dedicar gracias chat gracias chat vas a decirlo con ganas en el cartel de resida chat GPT es tu mérito licenciado en comunicación con ganas y no ¡Gracias!